¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos uno de más aquí a un nuevo video de la Azur Lane y esta vez tenemos un nuevo evento, así es, un nuevo evento que podemos disfrutar con nuevas waifus y como siempre, nuevas misiones que cumplir, así que, chicos, el día de hoy hay que ser sinceros no me toman en muy buena posición en lo que va siendo, pues, en cantidad de cubos, ¿no? mis cubos ahorita están, para serles sinceros, escaseando, escaseando un montón como para decirles que este evento va a ser uno de los eventos que normalmente estamos acostumbrados a completar entre comillas, pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer ya saben que, pues, ahora estoy optando por lo que es la invocación de A3 y puede que por ahí nos toque algo, eso sí, yo he dejado aquí ya cosechando unas tres waifus un día anterior por lo que puede que nos dé la sorpresa de que nos toque algo aquí vemos esta hermosa imagen de lo que va siendo el collage de las waifus que en este mismo momento están para obtener y vemos este hermoso búho, ¿eh? miren ese búho de ahí, chicos ese búho es... es una waifu este búho, ¿eh? es una waifu ¿qué vemos nosotros en pantalla en este mismo momento? estamos viendo nada más y nada menos a Hermnion la cual, pues, tiene esa hermosa cabellera blanca esta tiene un 0.5% de lo que va siendo de dropeo en el build ¿por qué? porque también puede ser dropeada en el mapa y puede ser elegida y comprada en la tienda de Elemento la que no es tan fácil de obtener es la gran Howe Howe, ¿podremos decirle? o Howe, no sé pero es una super rare esta tiene un 2% de lo que es de porcentaje de obtención también tenemos a la gran Perseus que... la vemos por aquí la Perseus y ahí está la Perseus la Perseus es la que tiene el búho, ¿no? es la lechuza, se podría decir y tiene esta bonita cabellera rosada el diseño se ve muy épico tiene como alas, ¿no? se ve como que tiene alas pero Perseus también tiene un 2% de lo que es el... pues, su dropeo, ¿no? también tenemos a Valiant que tiene un 2.5% de dropeo que es la waifu aquí, la más chiquita podría decirse luego tenemos a Eagle que está en la esquina superior izquierda que es una Elite y por último y no menos importante tenemos a Icarus que va a poder ser obtenida en lo que es la acumulación de puntos de el evento y pues esto es lo que nosotros tenemos en lo que es esta temporada de parches se podría decir que va a estar disponible hasta el 19 de agosto que es el próximo mantenimiento de un nuevo evento así que chicos esto es lo que tenemos aquí a continuación yo dejé esto cosechando el día de ayer vamos a ver si es que tenemos algo de suerte ¿quién sabe que se estuvo cosechando alguna waifu épica? ¡Iz! ¡Nos sale la gran Valiant! ¡Madre mía! ¡Qué bonita que es la Valiant chicos! es muy pero muy bonita pues nada bienvenida al equipo Valiant bienvenida al equipo es una hermosa battleship y hemos tenido pues un 2.5% de suerte de obtenerla vamos a inspeccionarla más bonitamente más bonitamente y pues ahí está la gran y hermosa Valiant vamos a poner el candadito no vaya a ser que por ahí se nos venda ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Ok! esto es inusual normalmente no nos pasa este tipo de cosas normalmente no nos pasa este tipo de cosas pero nos ha salido Eagle que también tiene un 2.5% de dropeo así que hemos tenido mucha cierta hemos tenido yo creo que Jostar sabe que estoy pobre de lo que es este Cubos y nos está mandando waifus nuevas lo malo que el Dock se está llenando ya y eso me está preocupando mucho diseño también muy bonito es una Aircraft me parece que me parece o esta esta armada de Aurora Noctis está inspirada en lo que va haciendo las aves tipo búhos y lechuzas porque aquí como que se me notan dos ojos aquí ¿no? como que me doy cuenta que tiene dos ojos aquí y estas son las alas de la waifu ¿no? del ave y aquí vemos una plumita es muy bonito el diseño está muy pero muy bueno el diseño vamos a ponerle candado ya le hemos dado la bienvenida y pues ¡porlan! ¿qué tal? ¿cómo estás? sí, sí, gracias, gracias gracias a ti miren este hermoso dropeo se ve muy bonito ¿no? nunca me ha tocado las tres nuevas eso sería hubiera sido un récord muy bueno pero hemos empezado con buen pie ya saben que nosotros vamos a dejar aquí unas tres por lo que haciendo también las misiones ya saben que tienen que ser tres builds nos van a dar un cubo y parte de lo que va haciendo unos cuantos puntos por ahí ahorita vamos a ver qué nos ha tocado en ese en esa en esa cosecha que tenemos por aquí pero antes antes chicos antes de seguir vamos a irnos por acá atrás porque me estoy olvidando de algo chicos me estoy olvidando de algo antes de seguir con esto vamos a irnos aquí a evento porque también tengo que enseñarles unas cuantas cosas tenemos aquí a la aurora noctis qué bonita es la perseus que es muy pero muy bonita podemos irnos aquí a la ocasión del no, no espérate, espérate, espérate espérate, espérate espérate, espérate es este de aquí creo sí, es este de aquí aquí tenemos a la gran Icarus que ay madre mía que quiero ver las no me deja ver ahí está ahí está por acumulación de puntos nosotros podemos obtener a la gran Icarus obviamente esta acumulación de puntos pues va a tener que ser un número de 10.000 ya saben que nosotros estamos acostumbrados a poder farmear para farmear bastante lo que va haciendo estos puntos así que es muy fácil llegar a Icarus al final del evento así que no se preocupen luego tenemos a Angel of Devil Red Room in White y pues este esto es tipo cumplir misiones cumplir misiones vas cumpliendo las misiones y luego ya recibes lo que vas haciendo los premios que tenemos por aquí bueno cositas que ya hemos tenido por aquí ah si esto de aquí creo que ya va a acabar en cualquier momento y esto ya está por acabar también y bueno estas son cosas ya de otros eventos del anterior parche tenemos también lo que va haciendo las Outfit Pure White Angel de Hermione muy bonita la doctora muy bonita la doctora de verdad que tenemos por aquí estos diseños muy bien trabajados Noble Rogue de Ho y Eagle Clinic de Eagle también muy bonita miren miren yo quisiera hacer este pollo que está aquí abajo pero no se puede y bueno chicos yo creo que estamos listos para irnos creo que para un battle si mal porque tenemos puntos que reclamar tenemos puntos que reclamar justo se los ha desbloqueado lo que va haciendo en la segunda ya el otro el otra la otra zona así que vamos a ver como esto no quiero que se sea tan largo no está en la hernión yo creo que voy a cortar lo que es la historia porque si no aquí nos vamos a quedar como 20 minutos como me encantan los diseños de del hernión ok vámonos a batalla vámonos a batalla porque la gente lo que quiere ver es batalla ya saben que tenemos nuevo equipo el equipo ha sido actualizado con nuevos contratos se podría decir las waifus anteriores ya han dado bastante creo yo y creo que toca pues este hacer nuevos contratos esto es como el FIFA hay que hacer nuevos contratos con nuevas waifus para que el equipo pueda sobresevilir a primera división algo así se tratan las waifus y con este hermoso fondo de pantallán madre mía el lag el lag últimamente chicos está doliendo el lag muy bien vamos allá suben los skills eso significa que vienen los submarinos ¿saben por qué? porque tenemos un enemigo submarino detectado no hay ningún problema porque estas tienen radar así que no se va a aparecer en cualquier momento para poderse reventar ahí está ahí está tírenle tírenle ha muerto chicos ha muerto ya viene Kaga y a Kagi para decir adiós este escenario es nuestro y bueno ha sido bastante bueno ¿quién es la MVP? ¿ninguna? ¿ninguna ha sido la MVP? ¿de verdad? ah miren el submarino se llevó el MVP bastante curioso muy bien vamos a ver qué es lo que toca por aquí ojo ojo historia historia U111 estos son la historia de los submarinos U522 el U81 y el U101 de nuevo esta siempre querido chicos es que esta esta tiene un diseño muy bonito y nunca me salió me ha salido el U81 también vamos a ver vamos a irnos por yo creo este de aquí vamos a dejar un poco descansar ya saben ese equipo de ahí porque creo que ese equipo de ahí no tiene lo que es este los radares ojo estaba muy laje está lajeando le cuesta le está costando muy bien se suben los skills empiezan los waifus lo que va siendo el super ataque en conjunto así que ahí salen los avioncitos y en cualquier momento ya se cargan lo que va siendo los portaaviones ahí está el submarino le tiran lo que va siendo las bombitas caga y a caga y se encarga de lo que va siendo el ataque aéreo y creo que ya no va a dudar absolutamente nada ya no tienen absolutamente nada que hacer las unidades enemigas así que nosotros hemos sacado un S un Perfect para decirlo y Akagi tiene un MVP se lo ha ganado se lo ha ganado eso significa más corazones para ella mucho más amor mucho más amor ok que tenemos por aquí nos ha parecido algo bastante bonito muchos avioncitos aquí ataques aéreos así que vamos a meternos con esta formación y vamos a ver qué es lo que sale eso sí chicos este cabe mencionar que sus comentarios ayudan muchísimo me han ayudado también muchísimo de lo que va siendo el armamento de estas nuevas waifus literal este esta actualización de lo que va siendo unidades viene gracias y patrocinado a ustedes los suscriptores ya saben que no solamente me están ayudando a mí sino que también están ayudando a lo que es la comunidad nueva por así decir que se está ingresando a lo que es el mundo de la surlane y que a veces pueden por ahí la casualidad de entrar a uno de mis videos ven los comentarios y se informan muy bien de lo que es este tipo pues de armamento para nuestras waifus que en principio es bastante confuso cabe mencionar que a mí me confundió bastante porque cuando vi lo que es la plantilla esta dije madre mía esto es un lío total pero una vez que vas avanzando pues te das cuenta que no es tan complicado como parece eso sí lo que aún me parece complicado es ver absolutamente todas las waifus en el inventario así que es una meta que ya saben que quiero cumplir tener todas las waifus tener la cuenta definitiva con absolutamente todas las waifus coleccionables muy bien mientras el juego aquí da tigrones medios extraños vamos a cargar el siguiente escenario se suben los skills Kaga y Akagi están listos para lo que va haciendo el ataque aéreo pero primero tenemos lo que es la primera línea de batalla que se va a encargar primero de estos dos navíos va a aparecer en cualquier momento lo que va haciendo la unidad submarina enemiga ahí está le van a tirar de todo bombita bombita tírenle bombita ahí está se ha muerto la bombita ya y pues Kaga y Akagi lanzan lo que va haciendo el ataque aéreo y ahí tenemos el último submarino que es una waifu y no va a durar absolutamente nada porque su vida su vida es muy minúscula chicos es muy minúscula o tal vez tiene mucha vida y nosotros somos muy poderosos pero de todas maneras Akagi se ha llevado el MVP muy bien Akagi bienvenida a lo que va haciendo a las filas del MVP eso significa más corazones también vamos a irnos por aquí a ver capaz sale ya lo que va haciendo ¡uh! ¡mini en el trío! ¡mini en ese trío! ¡madre mía! Arnion Eagle y... ¿quién es la otra? ¡Jamaica! ahí está bueno más o menos avisan de que ya esto ha empezado este de aquí no sé si tendrá chicos si es mi internet está es mi internet está chicos el día de hoy malísimo ¿eh? que voy a cambiar aquí voy a cambiar a este porque tengo entendido muchachos de que el otro este de aquí no tiene detección submarina y este es un submarino a ver vamos a ver que sale igual tenemos Akagi y Akagi que pueden hacer frente creo yo ¿eh? nos puede hacer frente vamos a ver que sale chicos estoy muy preocupado ¿eh? vamos allá se suben los skills aparece lo que va haciendo el primer navío se acaba de morir viene la segunda waifu que en cualquier momento va a caer también y cae solamente quedan los que va haciendo los dos navíos enemigos que en cualquier momento también van a caer y se viene la última oleada ahí está Y73 nos dice hola ¿cómo estás? estás en mi territorio vamos allá pero es U81 la cual se va a enfrentar a nosotros ok vamos a ver si es que esto bueno caen ya los barcos así que creo que solamente quedaría enfrentarnos con U81 que ya tiene 35 barras de vida con nivel 45 ha bajado ya a lo que va haciendo a 26 10 9 8 7 6 en cualquier momento miren la cantidad de proyectiles que nos está cayendo chicos 4 3 2 1 y explota como una palomita no tiene absolutamente nada que hacer contra nuestra waifu como se ríe nuestra waifu les ha gustado destruir a U81 quien se lleva el EVP Cooper porque porque le ha dado muchísimo daño lo que va haciendo a ese submarino bueno ya saben que no he pulido totalmente el el escenario y todavía me falta pulir las bonificaciones aquí pero lo que falta no pulir es esto de aquí chicos vamos a agarrar todo esto que es nuestro premio diario si si más waifus y vamos a ver que es lo que nos ha tocado en lo que va diciendo el build que aún falta cosechar pero vamos a darle un poquito de prisas vamos a darle un poquito de prisas porque esto ya va a este video ya va a terminar y tenemos que cerrar con broche de oro aunque creo que con las waifus que nos ha tocado estoy bastante en contacto etc nos ha tocado ahí y ahora bueno bueno yo creo que está bien chicos no voy a abusar de la suerte del día de hoy no voy a abusar absolutamente para nada de la suerte del día de hoy yo creo que nos ha valido bastante estoy muy contento nos ha tocado dos waifus del evento así que yo creo que vamos a dejar la suerte para un próximo video y nada chicos espero que les haya gustado yo he sido Neo y nos vemos en un próximo videazo del evento auroranoctis en un próximo video adiós chau chau chau